Poco a poco Ana se ha encontrado con un buen amigo para acompañar sus ratos libres. Se trata de Internet, ese universo de información que prácticamente se ha convertido para ella en un profesor de dibujo, una de sus pasiones. Gracias al buen uso que ha hecho de esta herramienta, nuestra amiga ha logrado convertirse en una gran dibujante y descubrir espacios como Colorear y Aprender, el sitio web de Art Attack, el famoso programa del canal Disney, Cucurrucucú, la Art Academy o Portal Dibujemos, sitios que nos enseñan los primeros pasos del dibujo y nos ayudan a mejorar nuestras capacidades. Ahora bien, veamos el caso de Pablo, un estudiante de diseño gráfico que se ha visto en dificultades, pues aunque ama su carrera, tiene serias dificultades para el dibujo, algo fundamental en su profesión. Pablo puede seguir los pasos de Ana e investigar en Internet. Allí encontrará una serie de portales con herramientas que le permitirán mejorar sus habilidades. Para empezar, Pablo debería ir directamente a los tutoriales de dibujo que podrá encontrar en portales como Crystal Lab, Tutorialia, Dibujando, Deseo Aprender o incluso en otros idiomas como Drawspace. Dibujar, uno más de los infinitos usos que puedes darle a Internet y aprovechar al máximo tu tiempo. ¿Por qué no lo intentas?